Antes de iniciar con el video, te pido que me regales un like, te suscribas y actives la campanita para recibir la mejor información. ¡Comenzamos! Hugo Rodríguez calienta el partido y manda dardo a la afición de Tigres. Santos Laguna será el próximo rival de Tigres en Liga MX y Hugo Rodríguez ya dio de qué hablar previamente, pues mencionó que la afición ferina no pesa. El defensor de la comarca aseguró que los seguidores auriazules no son un factor para influir en el resultado y catalogó el estadio universitario como uno más. Es una gran afición la de ellos, pero no pesa como tal para que sea un factor para un resultado. Lo externo se deja cuando termina el protocolo, la verdad es que uno deja de escuchar a la gente, no se siente tanto, te empiezas a concentrar en el partido y es un estadio más, relató en conferencia de prensa. De esta forma, el duelo entre ambas escuadras ha comenzado a subir de temperatura, pues en redes sociales esta declaración ha causado revuelo entre los aficionados auriazules. Hugo fue jugador de los felinos en varias etapas entre 2013 y 2016, sin embargo, vio algunos traspasos a préstamo con Pachuca y Morelia también durante esos años. Ahora, volverá a la que alguna vez fue su casa con la encomienda de ilbanar tres triunfos en la apertura 2022 con los guerreros. Además, el jugador de Santos, Hugo Rodríguez, habló sobre lo que significó la goleada 4-0 ante Cruz Azul, aunque avisa que ese tipo de resultados no es normal que se presenten en la Liga MX. Estamos bien, no sé qué tanto se haya dicho o se haya comentado, no pongo mucha atención en lo que se habla. No tengo nada que decir, tenemos un gran grupo, no tenemos problema con nada con nadie. Un 4-0 es un accidente, no hay tanta diferencia en la Liga. Ya le entendimos más al profe Fentanes, no podemos pensar que ya hemos conseguido todo, afirmó Rodríguez. Por último, el jugador lagunero se animó a hablar sobre las aspiraciones del equipo que dirige Eduardo Fentanes para esta apertura 2022 de la Liga MX. Estamos trabajando a tope para poder seguir esta racha, tenemos buenos resultados en casa y tenemos que reforzar a la hora de visita que se nos ha complicado también para sacar puntos. Nosotros queremos estar dentro de los primeros, sentenció el futbolista de Santos. Por otro lado, Carlos Acevedo, portero de Santos Laguna y quien forma parte del equipo de las Estrellas de la Liga MX, habló tras la derrota del combinado mexicano en el Skis Challenge ante el equipo de la MLS y aseguró que buscarán revancha en el Juego de Estrellas. En declaraciones para las redes de la Liga MX, Acevedo lamentó que la Liga MX no pudiera llevarse la victoria en este primer evento, pero le prometió a la afición que el equipo saldrá con todo para conseguir el triunfo en el Juego de las Estrellas. La realidad es que nos divertimos, nos hubiera gustado ganar, obviamente, pero hay que disfrutar y mañana tenemos un gran compromiso para hacer un gran partido. Agradecer el apoyo de la afición, que hayan asistido y obviamente invitarlos al evento de mañana. Queremos revancha, queremos hacer un buen partido y llevarnos el resultado, finalizó en entrevista al portero lagunero.